Saludos a todos, sean bienvenidos a este espacio Música y Juventud aquí en mi canal Ricardo Hernández Cabrera. Este día, tarde, noche, a la hora que sea que usted esté mirando este video, tenemos a un invitado, un colega que ha sido, ha estado en gran parte de nuestra formación, hemos sido compañeros de conservatorio y colegas también ya como músicos profesionales y estoy hablando de a quien tienen aquí en su pantalla, Samuel Atizor, pianista, productor y un sinnúmero de otras facetas como músicos. Saludos, Samuel Atizor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a todos tus televidentes y tus escuchas, las personas que te ven en el canal de YouTube. Como ya dijo Ricardo, mi nombre es Samuel y estamos listos para las preguntas y como siempre, darte las gracias por de verdad tenerme en cuenta. Gracias a ti hermano, hermano. Siempre comenzamos este segmento haciendo la pregunta de ¿dónde nace Samuel Atizor? Bueno, Samuel Atizor nace en Santo Domingo, en el año 1990. Bien, bien. ¿Y ese primer encuentro con la música se da propiamente a estudiar música o se dio por otro ambiente? Bueno, se dio fue primero por la iglesia. En la iglesia un día faltaba un guirero y yo me puse con la guira ahí a tocar y después de ahí yo fui un guirero por dos años. Eso eran como ocho años que yo tenía. Como ocho años de edad yo tenía en ese tiempo, me acuerdo yo. Y agarré la guira y empecé y después me gustó la música y empecé prácticamente con la percusión. Sí, pero después me, digo, no era, el plan nunca fue tomar esto como de manera profesional, sino porque la iglesia lo necesitaba, porque me gustaba. Claro. Y después sí me inscribí en una escuela porque me encantó el piano. Como a los 13 o 14 años me inscribí en una escuela de música y empecé, empecé ya a estudiar música. Pero no con el fin de ese, de estudiar en la universidad o en el conservatorio, sino aprender para tocar en la iglesia. Ok. Y la, pero ese primer encuentro con el piano se da en la iglesia y después que tú decides estudiar. Primero empecé sí en la iglesia a tocar y después sí decido estudiar piano, sí. Así mismo fue. Y esa transición, un ejemplo, cuál, cuál fue, vamos a decir, qué tanto te impactó el hecho de venir tocando, vamos a decir, de manera, se podría decir empírica en la, en la iglesia a formalizar los estudios que cuando empiezan a trabajar un programa, a trabajar técnica. ¿Cuál es de esas cosas, vamos a decir, fueron retantes en su momento o si esa transición fue natural? No fue retante, fue algo que uno quiso, o sea, yo quise aprender, empecé, busqué una academia la más cercana que pudiera costear mis padres en ese momento. Era una academia incluso muy, no era ni reconocida y era como que se, se le inventó una gente y vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer un curso aquí. Y entonces empecé ahí, te digo que en esa primera academia, no aprendí mucho porque fue un profesor que no estaba como muy dispuesto, pero, pero incursioné un poquito, me dio como las ganas de estudiar, eso sí, me, me, me incentivó, me di, me di cuenta de que la música era algo serio y que debía de estudiarse. Después de ahí, entonces sí me inscribí en una academia que ya tenía ya algo más establecido, que tenía un proceso y ese señor, el profesor, el primer profesor mío de piano, se llamó Rubén Roberto, o sea, el primer profesor que yo puedo decir que, que me enseñó. Claro. Porque uno tuvo otros profesores, pero los otros profesores estaban como en otra cosa, diría yo, que me perdones. Sí, no, no, pero esa es la realidad con quien tú aprendes. Sí, con él fue que yo me encaminé y gracias a él, o sea, yo vi en la música una manera de vivir, o sea, una forma de vivir, de que con la, de la música se vivía y que había que tenerle respeto a la música. Con él yo aprendí muchísimas cosas, de verdad que sí. Y entonces ya vamos a decir, eh, estamos en un, en un programa, eh, diríamos más formal que, que la iglesia y que esa primera, esa primera academia. Cuando llega el momento que, que Atizol dice, tengo que, o voy a tomar esto en serio, para dar el paso a, al conservatorio, es decir, a especializarte como tal. Cuando terminé el bachillerato, cuando yo terminé el bachillerato, yo me propuse, le dije a mi mamá, yo voy a estudiar música en la universidad. En ese tiempo, no era como ahora, que ahora, por ejemplo, hay monitores, ya como que le dan un carácter diferente, aunque no esté tan, tan, tan serio, pero le dan un carácter diferente. Ya tú, ya tú puedes decir, yo soy profesor de una escuela, yo soy de una, o sea, y tú tienes un sueldo prácticamente digno, diríamos. Para los que lo hacemos como medio tiempo, sí. Para el que lo hace tiempo completo, ya. Ya eso es otra cosa. Pero el caso es que mami me dijo, mira muchacho, ¿cómo que tú me estudias música? Porque mi pensar, cuando yo era niño, era estudiar arquitectura. Eso es otra, esa cosa. Pero cuando yo me inscribí en esa academia con el señor Rubén Roberto, cariñosamente Tito, que prácticamente para mí es mi papá, él, yo, yo le encontré un amor a la música y yo dije, ah, no, esto es lo que yo quiero estudiar y esto es lo que me gusta. Entonces, yo me inscribí en la universidad primero, antes que el conservatorio. Después que, que, que me inscribí en la universidad, hay una profesora que se llama Larisa. Larisa me, me dio, eh, por el primer semestre yo lo cogí como oyente con ella. Ok. O sea, yo no, el primer semestre creo que no dan piano, lo recuerdo muy bien, pero yo lo cogí con ella porque tenía entrenamiento rítmico auditivo. Entonces, yo le dije, yo quiero coger clases con usted. Y nada, yo cogí esa clase con ella y después, el próximo, el siguiente semestre yo quise entrar al conservatorio. Yo tuve otro profesor que sí es, eh, después de Rubén, que sí dio clase a otro profesor. Y ese otro profesor se llamó Samuel Guzmán, que me encaminó a, prácticamente a, a formar un programa, eh, que tuviera, prácticamente, sentido. Claro. Para entrar al conservatorio. Pero otra cosa que tenía, porque que, esos recuerdos tan así, ¿no? Sí. Hola. Eh, había una profesora que se llamaba Gordana, que en paz descanse, que falleció, que ella me, que yo me inscribí con ella porque no tenía, eh, no, me, no coincidí el horario con, con Larisa. Ok. Como te dije, yo tomé con Larisa, eh, la clase, eh, como oyente. Uh-huh. Pero no coincidí con el horario de la, de Larisa. Entonces, lo cogí con Gordana. Esa, prácticamente, también es otra de las influencias que tuve en el piano. Eh, para mí es, como pedagoga, como profesora de piano, para mí es, excelentísima, y te, y te enseñaba, y no importaba las horas que durara contigo. O sea, tengo gratos recuerdo con ella. Y prácticamente. Y entonces, y entonces significa que, vamos a decir, eh, luego tuve en esta academia, eh, 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 vamos a decir, cercana a la casa que entra a la universidad. Cuando tú, eh, eh, decides, vamos a decir, comenzar a tomar esas clases como oyente, tú sabías que, vamos a decir, que la orientación era clásica, o, o en ese momento, eh, tú desconocías de la parte, de la parte clásica. Yo desconocía, eh, como, a uno siempre le daba como lecciones, y la otra parte era popular. Ok. Pero, yo, yo, cuando yo empecé con Larisa, ya pensando en la parte clásica, Uh-huh. Prácticamente organizó muchas lagunas que, con la que uno viene, ¿verdad? Claro. Eh, ella me hizo un programa, en base a lo que ella cree, como yo estaba en ese, ese tiempo, que, estaba, flojito, sí. Entonces, de verdad, uno nunca cree que uno, o sea, que uno tiene el mejor nivel, ni nada, siempre a uno, siempre a uno le falta. O sea, el que cree que llegó, la marcó. Pero, pero en ese tiempo, estaba mucho menos. O sea, si ahora, si ahora, me falta, en ese tiempo, ni había empezado. Entonces, nada, ese programa clásico prácticamente me abrió la mente de cómo, de cómo se estudiaba. Ese semestre, yo aprendí más o menos de cómo estudiar música, y, y me incluí, o sea, me, me, me gustó, me gustó la parte clásica, en verdad. O sea, la que, el, la parte clásica es la técnica. Uno debería de empezar por lo clásico, estudiar, eh, y después quizás estudiar popular, pero, eh, yo lo hice al revés. Claro. Pero, o sea. Para empezar, que es lo más importante. Sí, sí. Y, y entonces, eh, vamos a decir, ya tienes la experiencia con la profesora Jordana, preparas un, vamos a decir, un programa para, para entrar al conservatorio. Para entrar al conservatorio. Ese, vamos a decir, ese proceso, lo agotas, eh, ya estando en la universidad. O sea, cuando, vamos a decir, en esa audición del conservatorio, ¿ya tú la perfilabas para, eh, piano popular o, o eventualmente era para clásico? Yo, 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 o sea, yo me perfilé siempre para piano popular. Una, porque yo entré a los 19 años al conservatorio. Ok, entiendo por la edad. Ya ese, a ese tiempo ya no, no se da, no se permite estudiar clásico, al menos que tú, quizás, haga un programa bien bueno. Pero yo me, yo me metí en, yo tenía un buen programa clásico y añadí la parte popular, eh, busqué unos solos. Y yo tuve una experiencia en ese, en ese, en esa audición. No es una audición, sino en todo el proceso de, 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 de la admisión del, 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 en el conservatorio. Que mi hermano y yo fuimos a hacer el programa de admisión. O sea, yo fui, mi hermano estaba haciendo un curso en Infotep. Entonces, él no pudo tomar los exámenes, ni siquiera el instrumento, ni el teórico, ni el de lectura. Pero yo fui, y tomé mis exámenes, tomé mi examen de piano, tomé mi examen de lectura, y el teórico, el oral, creo que fue, creo que se llama. Muchachos, y cuando vengo yo y llamo para ver mis resultados, me dice Casilda. Oh, Atisol, Atisol se quemó. Yo me quemé, yo, para mí yo estaba preparado. Qué majo, eso fue un viernes, me acuerdo yo. Yo me sentí tan mal, porque yo estaba dando clases de piano, se supone que si tú estás dando clases de piano, tú no puedes, o sea, tú estás dando clases, tú no puedes fallar en esas cosas. Uno siempre supone. ¿Verdad? Concholes, pero, oye, yo estaba dispuesto a dejar la música y todo, o sea, me quemé en un examen de música. Guau, qué cosa, muchachos. Y duré viernes, sábado y domingo en depresión. Totalmente en depresión, muchachos. Cuando vengo el lunes y vuelvo, no, y voy personalmente al conservatorio y pregunto, ¿sí, cómo está? Para saber los resultados de Samuel Atisol. Samuel Atisol, no, usted tiene que venir a hacer su, a buscar su horario, que sé yo, que sé cuándo, porque usted pasó. Yo dije, ¿qué? Muchachos, ese fue una felicidad ese día, hermano, que yo no sabía, yo no me aguantaba. Porque ese... Ella menciona, cuando tú preguntaste a Tizol, ella pensó que era tu hermano. Ella cree que era mi hermano, que él no tomó ninguno de los exámenes. Yo, muchachos, cuando yo escuché que yo pasé, yo me sentí, muchachos, porque ese era prácticamente el norte que uno tenía. Cuando uno empieza a estudiar música, wow, el conservatorio, que sí, ¿qué? Y yo dije, miércoles, qué bien, gracias a Dios. O sea, yo le agradecí muchísimo a Dios, porque en verdad que yo estaba, yo estaba deprimido esos tres días. Como que, como que se me iba a acabar el mundo. De verdad que fue difícil. Y que esas respuestas te las dio una autoridad. Casilda, tú sabes cómo es Casilda. Así crudo. Casilda te lo dice crudo. Ajá, usted se quemó. Y yo no conocía a Casilda, pero imagínate. Sí, porque el que conoce a Casilda sabe que Casilda es un amor. O sea, ese es el amor hecho gente. Pero, muchachos... Entonces, cuando ya entras al conservatorio, que comienza, vamos a decir, ya esa etapa en la que hay que preparar un programa, hay que seguir una rutina de clase exigente, hay que sacar el tiempo para cumplir con todo eso. Vamos a decir, esa otra transición, ¿cómo fue? Y contando que también estaba en la UAS. Bueno, en ese tiempo yo entré al conservatorio. Mis profesores fueron el Ionai, José Miguel y Juan Valdés. Porque en el piano popular te dan tres pianos diferentes. Por lo menos los primeros dos años. Y después te dan dos pianos los otros tres que me tocaban, porque ahora son cuatro. Antes eran cinco años. El caso es que esa transición fue un poquito incómoda. En el sentido de que era muy exigente. En especial el clásico. El clásico era muy exigente. El Ionai es muy exigente en sus clases. Entonces, eso está excelente. O sea, uno tiene que dar lo mejor ahí. Uno tiene que aprenderse las obras, cada nota. O sea, nota por nota de memoria. Tú no podías tocarle con un papel. O sea, un reguero de cosas que yo no tenía ni siquiera. O sea, esa educación. Porque siempre con los otros profesores tú tenías la partitura al frente y que tenías que tocar. No, con él había que sentarse sin la partitura. Él tenía su partitura en la mano y tú tenías que tocar notas por nota. Y te decía, cántame tal compás. ¿Qué? O sea, yo... Y había que... Había que... Que bromas. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, cuando murió Gordana, porque eso... El primer semestre fue un poquito difícil. Pasé con buena nota, no pasé con mala nota. Pero acostumbrarse a ese sistema era complicado. Ya en los próximos semestres eran más fáciles. Pero el primer semestre fue difícil. Cuando murió Gordana, yo... Aún seguía tomando plases con ella antes de morir. Después que ella murió, yo... No sé, me sentí como... Como que no... No le veía como interés a la UAS, en verdad. No le tomé mucho interés. Y me decidí por el conservatorio. Duré... O sea, tomaba... Y me iba todas las mañanas a practicar. Y duraba el día entero. Eso era todo el día. Ya tú sabes. Desde la mañana. Y uno comía el elemental. Pero ese era el proceso. En el primer semestre fue... Un poquito difícil por el nuevo proceso que hay que hacer. De aprenderse las cosas. Pero después el segundo fue mejor. Y después muere Gordana. Entonces yo decido como... Parar la universidad. Ahí yo me dediqué totalmente... Ajá. Me dediqué totalmente al conservatorio. Y ahí fue más fácil. Y entonces, vamos a decir... Pasa el proceso del conservatorio. Viene... Eh... Viene... Es un momento, vamos a decir que... Estamos hablando de dos mil... Dos mil trece. Dos mil catorce. Vamos a hablar del dos mil catorce hasta... Dos mil dieciocho. Por ahí esos cuatro años fueron muy... Vamos a decir... Muy provechoso. Eh... En el tema de... De todas las instituciones que llegaban. Todos los programas que había en el conservatorio. Pero también... Pasaba que ya en esa época... Tú eras uno de los... Vamos a decir... De los compañeros que uno veía que comenzabas el trabajo profesional. Y... Y mucho antes de eso... Eh... No sé si mucho antes porque no tengo fecha. Eh... Ya tú ponías parte de la agrupación de... De Pachi Carrasco. Eh... Ese... Eh... Podría... ¿Cuál o cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sería la primera experiencia profesional que te tocó? Eh... Ya luego de que... De... De entrar al conservatorio. ¿De picoteo? Bueno... Sí, podríamos decir... O de... El primer picoteo... O de una agrupación establecida. Ah, establecida fue con Pachi Carrasco. Eh... Fue con él. Me acuerdo yo que... Rafael Guitarra. Uh-huh. Él sustituye a Pachi. Ok. Y él me dijo una vez en el conservatorio. Mira... Que Pachi está necesitando un pianista porque el pianista de él... Se va con Wazón. Eh... A viajar. Entonces necesita una gente que... Que le aguante. Yo dije... Oh... Te voy a dar el número, Pachi. Me da el número y se lo da a él. El número mío. A Pachi. Y... Pachi me llama y me dice... Mira, tú puedes pasar por aquí hoy. Oh... Sí, yo puedo. Voy... A la casa de Pachi. Yo conocí... O sea, yo veía el trabajo de Pachi desde que... Yo era niño porque yo lo veía en la televisión. Y yo decía... ¡Wow! Es guitarrista. Y... Nada. Y yo no me lo imaginaba que era... Era para tocar en su grupo. Sino que yo fui por... Para tirar la aventura. Para no quedar... Me dije... Así. Y nada. Ese día él me probó. A improvisar. ¿Qué? Ah. Ah, bueno. Excelente. Me dijo... Está contratado. Me dice... Espera, para aguantar. Me dice... Mira, ve tal día, tal fijo. Que si yo... Que si o cuándo... Y me dio las indicaciones. Yo le agradezco mucho a Pachi, en verdad. O sea, que en paz descanse. Que era un gran ser humano. Con todas sus debilidades. Porque había que... En este negocio de la música... A veces para tú... Para tú como date... O en todo. En el liderazgo tú tienes que tomar decisiones a veces drásticas. Sí, sí, sí. Para que... Para que la persona te respete. O que tú... O que la gente sienta un poco de respeto hacia ti. Entonces... Eso él lo tenía. Y... Qué sé yo. Y... Tuvimos mucho en control. Nada. Hace muchas cosas. Pero... Tenía un buen corazón. Fuera de lo... De lo... O sea... Fuera quizá de lo... De lo... De lo... Laboral. Era un excelente... Era una excelente persona. Incluso en lo... En lo musical también. En lo laboral. No era una mala persona. Yo puedo decir... Que fue un excelente... Fue un excelente jefe, diría yo. Y entonces... Entonces ya vamos a decir... Luego de... Luego de... De este trabajo... Comienza la gente a ver tu... A ver tu trabajo públicamente. ¿Cuál es... En esta etapa de conservatorio... ¿Cuál es... Fueron esos artistas, músicos reconocidos... Que tú... Llegaste a acompañar? Bueno, mira... Yo llegué a acompañar... Angelita Carrasco. Después hicieron un concierto... Con Braulio... Braulio Garcías. Y él... Pachi tenía que dirigir eso... Y prácticamente... Pachi me llamó a mí. O sea... Me llamó para que tocara el piano... Y ahí... Braulio me pidió el número. Me dijo... Mira, yo quiero tu número. Y... O sea... Después me llamó... O sea, yo se lo di... Sin ningún... O sea... Como que yo nunca... Pero casi nada de la... De nadie... Pero... Él me llamó... Para una actividad de las madres... Creo yo... Me dijo... Mira que... Fulanita te va a llamar... Para que tú te pongas de acuerdo con ella... Para que tú me acompañes en el piano... Y a... Hasta el sol de hoy... Prácticamente... Yo soy el que siempre lo acompaña... Cada vez que... Que necesitan un piano... Eso es lo que... Me ha pasado... Tocamos con los temores... Eso era un show de... Un show de humor... Donde se cantaba... Eso era con Pachi... Llegué... También a dirigirlo... Llegué a dirigir la orquesta de Angelita... La banda de Angelita... Que más... He tocado con... Con Gillo... Aguantando a... A mi hermano Ray... Claro... Eh... Que más... Artistas cristianos... He tocado con Isabel... Con... Quién más... Le ha acompañado a Marcos Yaroides... René González... Eh... Que más... No sé... No te sé decir... Que más... Ah... Y con Santiago... Que estamos... Ahora... Ya... Ya va un rato ahí... No va ahora... Eh... La... La mayoría de nosotros... Como compañeros del conservatorio... Conocemos a Isabel Altizor... Que... Se metía profundo... Para el jazz... Que en todo el ensamble... Había que llamar a Tizor... Para que acompañara... Que Altizor estaba ahí... Ese... Ya... Vamos a decir... Esa inclinación... Estaba... Desde... Antes de entrar al conservatorio... O fue a la medida que... Que fuiste conociendo... Ese... Esos estilos de jazz... Que... Que comenzó... Vamos a decir... A... A ser parte de... De lo que tú eres... De lo que conocemos... De lo que mucha gente tiene como referencia... Mira... Eh... Todo lo que... Prácticamente yo sé... A nivel de jazz... Lo aprendí en el conservatorio... O sea... El conservatorio... Fue... Es... Y fue una escuela... Para mí... Demasiado... Grande... No tuve quizás... La oportunidad de... De irme para afuera... Como los demás compañeros míos... Pero... Eh... Creo que le saqué el provecho que... Que quizás Dios me permitió sacarle... Porque... Que se le tiene que sacar... Ajá... Entonces... Eh... Javierlo me ayudó mucho... Eh... José Miguel... Que era el profesor de jazz... Cuando yo me reunía con él... Eran unas clases... Eran unas masterclass... Que siempre uno salía como... Imagina... Y esto se puede hacer... Y como que... Una cosa... Los ensambles... O sea... Tocar en tanto ensambles... Eso te ayuda a conocer diferentes estilos... Yo no me considero... Tan jazzista... Eh... Me gusta el jazz... Claro... Eh... Cuando yo terminé el popular... Yo en ese mismo semestre... Hice el... Hice el... El examen de admisión para piano... Para piano clásico... Sí... Y ahí me quedé... Eh... Te digo que me... Que me... Me gustan las dos cosas... Me gusta tanto el popular como el clásico... Y a veces me gusta más el clásico que el popular... Fue una cuestión de que... El popular como que... Tiene que ver mucho con... A veces... Tiene que ver mucho como con... Con el nivel del instrumentista... Más que... Más que diga... Ah... Tú vienes y improvisa y cae... No, no, no... Tú tienes que tener una base para tocar popular... No se puede venir... Ah, no... Que los músicos populares... Eh... No tienen estudios... Para tocar un merengue bien... Hay que... Hay que sentarse... Aunque sea un merengue... Usted se sentó a estudiar... Su tumbao... Usted lo hizo bien... Entonces... Pero en el caso del jazz... Eh... Todo lo aprendí en el conservatorio... Si te puedo decir... Entiendo... Ese momento... En el que... Eso yo lo estaba hablando... Con uno de los invitados... Con el primer invitado de esta temporada... Eh... Giuseppe... Eh... Y Bautista... Que... El tema de cerrar ciclos... Es un... Es una de las cosas que yo admiro mucho de la persona... Porque... Vamos a decir... Estamos en una sociedad en la que... Eh... A veces... Cerrar los ciclos... No... Es de importancia... Es de importancia... Y para mí... Yo soy de la persona que sí es de importancia... El hecho de cerrar ciclos... Viene... Ese momento en el... En el... De terminar... En el de concluir... El asunto del piano... Del piano... Popular... Tu programa... Y entonces ahí te decides... A... A seguir el... El clásico... Cuando ya culmina tu graduación... Tu entendías que eso era lo que seguía... Porque era un paso... O... Porque tu entendías que eso te iba a sumar... Como músico... Y cuál es... Y cuál es otra cosa... Porque también... Eh... A partir de ahí... Eh... Retomaste la universidad... También... Eh... Cómo... Cómo vamos a decir... Cerró ese ciclo... Qué pensó... Samuel Altizor... Cuando cerró ese ciclo del piano popular... Para ese año... Bien... Cuando yo... Estaba ya terminando... Que estaba haciendo mi recital... De... De graduación... Del popular... Yo dije... Oye... Pero... A mí me falta demasiado... ¿Qué... Dónde yo puedo... Más estudiar qué... O qué yo puedo estudiar... Para que mi... Mi nivel de... Como pianista... Crezca o suba... Claro... Y yo... El primer paso... Fue que yo me di... Fue... Ah... Bueno... Vamos a estudiar clásico... Porque prácticamente... Si yo me graduo de popular... Ya yo no puedo seguir estudiando popular... Claro... A menos que me vaya a una escuela allá afuera... Pero aquí ya no hay más... Más escuela de popular... Entonces... Yo dije... Vamos a inclinarnos por el clásico... Y... Incluso yo le dije... A la directora... Que en ese tiempo era... Marirene... Ajá... Me... Yo le dije... Mire, profe... Yo me quiero... Yo me quiero... Pasar para el clásico... Dígame qué yo puedo hacer... Así o qué... Y... Y Leonay... Eh... Me ayudó... Con parte de lo que yo tenía... En el repertorio clásico... De mi graduación... Y... Entendí de que ese era el camino que yo quería coger... O sea... Lo hice al revés... Como te dije anteriormente... Eh... Creo que deberíamos de empezar... Todos los pianistas deberíamos de empezar a estudiar clásicos primero... Pero... A veces no nos da... Quizá la vida no nos da la oportunidad... O quizá no encontramos una persona que nos encamine... Y con estas limitaciones que hay... Por ejemplo... En este país... Que debería de haber más escuelas de belleza arte... Más posibilidades... Eh... Quizás... Omitir un poquito las restricciones de las edades... Ajá... Que eso también... Limita mucho... Porque hay muchas personas que quizás... Tengan el talento... Pero no... No pueden entrar a una academia superior... Y ya ellos... Prácticamente... Se estancan... Aunque... Hay muchísimas personas que tocan... Súper bien... Y no han... No han tenido que pasar por el conservatorio... Claro... O sea... Aquí en el país... Hay muchísimos... Grandes... Pianistas... Que tocan excelente... Y... No necesitaron pasar por el conservatorio... Pero la educación... Musical... Esas materias de armonía... Esas materias... Por ejemplo... De orquestación... Que te abren la mente... Las... La misma materia de instrumentos... Que tú dices... Oye... Estoy tocando un tumbao... Pero ahorita voy a... Voy para el de Leonay a tocar un clásico... Y ahorita voy para el de José Miguel a tocar... O sea... Claro... Tiene un ambiente demasiado... Amplio... Que no te lo da... Tú voy estudiando en tu casa... En tu casa... Tú dices... Déjame aprenderme tal canción... O déjame aprenderme tal... O déjame... O sea... Hay algo más limitado... Entonces... Y entonces... Vamos a decir... Retomar la universidad... Ese... 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 Ese tema... Porque... Ok... Entendí... Vamos a decir... Una de la... Una de las motivaciones mayores... Que era... Esta... Esta profesora Jordana... Ese... Ese... Fallece... Y entonces... Vamos a decir... Ese... Como todo... Uno tiene detonantes... Para tomar decisiones... Ese... Bueno... Y gracias a Dios... Y gracias a Dios... A entrar a la universidad... Es diferente a este... A este joven ya... Graduado... De un conservatorio... Que va a... A retomar una carrera... Bien... Eh... El motivo por el cual... Yo... Regreso a la universidad... Es por la cuestión... Del papel... Jeje... El papel es... Importantísimo... Tanto como... Para estudiar en otros sitios... Porque... Por ejemplo... Tú terminas... Un... El conservatorio... Y tú quieres... Hacer una licenciatura... Tienes que ir para la universidad... Porque el conservatorio... No te da un título universitario... Lamentablemente... O sea... El conservatorio... Tiene todas las posibilidades... A nivel... De música... Vamos a decir... Que... Pueden permitir... Ser un licenciado... En el instrumento... Que tú quieras... Pero... Quizás... Por cuestiones burocráticas... No se puede... Entonces... Yo... Vivo... Bueno... El papel del conservatorio... No me da... El aval... Que tiene un licenciado... Y que en este país... El título vale mucho... O sea... Claro, claro... Tú puedes... Ya damos la hora de la información... Que... Que ya... Ya por... Ya hace tiempo... De que no... Que el título no dice nada... Los títulos dicen cosas... Los títulos dicen mucho... Aunque... Aunque no te den... Conocimiento... El título... Te dice... Bueno... Tú duraste cuatro... Cinco años... En una carrera... Eso lo dice... ¿Me entiendes? Entonces... A ti hay que... Remunerarte... O tienen que respetarte... Por eso... Entonces... ¿Qué pasa? Hay otras cosas... Yo empiezo a estudiar clásico... Con Larisa... Larisa... Como fue... Como da clases también... En la universidad... Me dice... Tienes que volver también... Eso también me incentivó... Claro... Tú tienes que terminar... La universidad... Porque tú tienes que tener un título... Claro... Está bien... Y yo me gradué también... Yo hice el recital de segundo ciclo... De clásico... Ok... Eh... Pero ella me dijo... Tienes que continuar la universidad... No puedes pararte... Entonces yo volví... Eh... Una visión diferente... Y ya el plan es... Eh... Terminar para... Que sé yo... Estudiar una maestría en otro país... O... O sea... No quedarme aquí... Yo tengo mi mente... En que no quiero estudiar una licenciatura... En otra... En otra universidad... Fuera... Si no... Termino mi licenciatura aquí... Y quiero estudiar una maestría en otro sitio... Vamos a ver qué nos está... Nos separa el futuro... Y entonces la... Hay una faceta... Eh... Que... Diría yo la más reciente... Decidir... Eh... Comenzar a trabajar el tema de la producción musical... Sí... Eh... De los tantos... Que ya no es como ejecutante... Ya no es como... Profesor... Ahora es como productor... Viendo la música... Vamos a decir desde... Desde otro punto de vista... Bien... La cuestión de la producción musical... Viene antes de yo entrar al conservatorio... Sí... Con el señor Rubén Roberto... Ahí yo prácticamente lo veo... Que él está haciendo... Cosas en la computadora... Y eso como que... Sí... Eso me llamó la atención... Ya cuando yo entré al conservatorio... Llegó una ch... Una señora... Era más joven... En ese tiempo... Pero ella quería hacer una canción... Eso fue... Que se yo... Como en el 2011... Algo así... Recuerdo... Ella quería hacer una canción... Yo dije... Ah... Pues está bien... Vamos a hacerla... Y ahí fue... Prácticamente... Profesionalmente... Mi primera... Mi primer enfoque... Ya... En la producción musical... Eh... Luego me llamó un muchacho... Que quería... Cuatro temas... Eso... Ayuda mucho... Porque tú tienes... O sea... Crear música... Es algo... Que no... No necesariamente... Los estudios... Son lo que te... Lo que te hacen crear música... O sea... Eso tiene que ver mucho... Con lo que tú escuchas... Producir música... O sea... Porque arreglar... Ya tú tienes que tener un nivel... Eh... Un nivel de estudio... Digo yo... Pero producir música... Que es otra cosa... De tu entender... Que sonido funciona... Que no funciona... Que... Uh-huh... Eso... Te enseña... A... A mirar tu instrumento... Desde otra perspectiva... Y a ver los otros... Desde otra perspectiva... Que yo puedo poner... Que no puedo poner... Eso me ayudó mucho... Y buscar siempre... La parte comercial... No soy un productor... Que tengo que... Que produzco todos los días... Ni nada... Me gusta la producción musical... Eh... Invento mucho... Yo me considero... Más que un productor... Yo me considero... Un arreglista... Ok... Me gusta... La parte del arreglo... Pero sí puedo producir música... Y más que un arreglista... Diría que soy más... Un instrumentista... Entiendo... Entiendo... Y entonces... Vamos a decir... Con la... Ya que habíamos mencionado... Y ya que... Que vamos... Casi llegando a la hora... De este... De este conversatorio... De esta entrevista... Como la queramos llamar... Eh... En la que hemos conocido... Vamos a decir... A ese... A ese joven... Que empezó... Como el guirero... De la iglesia... Y que hoy en día... Tiene una perspectiva... De vida... De querer... Realizar maestrías... Y también de... De que está consciente... De... De cuáles son... Vamos a decir... Eh... Los aspectos... A manejar... Dentro de... De esta profesión... ¿Cuáles son esos planes... Que tú consideras... Tener... Ya... Ya mencionaste... El tema de la maestría... Eh... Pero ahora mismo... Vamos a decir... A corto y a mediano plazo... Porque... Con esto de... De la pandemia... No podemos hablar de un largo... Eh... ¿Cuáles son esos planes... Que... Que... Que tú... Que tú entiendes... Que... Que son la parte que sigue... Mira... Eh... Hasta ahora... Yo estoy prácticamente... Terminando el tercero... De... De piano clásico... Eh... Estoy en término... Y... Me estoy enfocando... En... En hacer mi recital... Para terminar... Para cerrar ese ciclo... También... Porque hay que cerrar los ciclos... Eh... Hasta ahora... Eh... Estoy tocando... Con Nicole Santiago... Como te dije anteriormente... Quiero hacer mi... Mi... Mi grupo... Pero vamos a ver qué pasa con la pandemia... Claro... Porque... Eh... Cuando inició la pandemia... Yo empecé a hacer... Haciendo... Videos... Porque tú... Trata de... De tener las cosas... Eh... A tiempo... De buscar que... Que cada... Por ejemplo... Yo estaba pensando que cada semana yo iba a tener un video nuevo... Pero... Se me... Se me complicaba con... Con... Con los mismos muchachos... O sea... Era un lío... Pero... Mis proyectos ahora están... Terminar la universidad... Claro... O sea... Terminar la universidad... Hacer el recital del conservatorio... Para... También cerrar ese ciclo... Eh... Nada... Y... Y... Tratar de... De buscar una maestría... Y seguir practicando... Porque al final... Es... Me gusta practicar... Eso sí... Me gusta... Siempre que tengo un tiempo libre... Practicar... Trato de practicar... Todos los días... Para que... Los deos no se pongan... Se pongan... Sí... Porque ahí sí es duro... Y eso fue... También otra cosa... Otra de las cosas que yo... Eh... Volviendo a una pregunta que tú dijiste... ¿Qué me motivó estudiar... Clásico? Otra de las cosas que... Que me motivaron fue... Es... O sea... Si tú no tienes un profesor... Eh... Quizás los afanes del día a día... Te hacen que... Que tú... Debilí... Tú... Descuides... Eh... La práctica... Sí... Y el músico tiene que practicar... O sea... Si tú te das cuenta... La mayoría de los músicos... Nada... Los músicos que tocan en orquesta... La mayoría llegan al sitio y tocan y ya... No tienen ese hábito de práctica... Eso está... Lo veo mal... Porque deberíamos de... De practicar... O de... Entonces... Que va bajando el nivel... Con el paso de los años... Y por eso... Nos preguntamos que por qué en los... Los países desarrollados... Y desarrollados... Más en el tema de... De la música... Se mantiene tanto el nivel... Pero es que... Son músicos que se viven exigiendo día a día... Ajá... Es que está... Vamos a decir como... Ahora que tú mencionaste la parte del profesor... Ahí es que está... La... El mayor respecto... Cuando ya tú... Cierras... El ciclo de la escuela... De mantenerte a un nivel profesional... Que sea... Eficiente... Sí... Porque... Por ejemplo... Hay una... Hay una... Hay una... Hay un punto... Donde el hábito... Te hace hacer las cosas... O sea... Ajá... Tú tienes un nivel... Y el hábito te deja ahí... Te quedas ahí... Y haces... Dependiendo de lo que tú toques... Eso mismo tú vas a cosas... Si tú vas a tocar... Por ejemplo... Baladas... Eh... Tus dedos se van a preparar para tocar baladas... No lo busques para otras cosas... Si tú no practicas otras cosas... Entonces... Creo que la práctica... En... En el instrumento debe ser... Lo fundamental... Para el que quiere dedicarse a... A ser instrumentista... Aunque... Eh... La música hay que... Diversificar... Diversificarla... No se puede... Uno queda solamente como instrumentista... Por la cuestión de que... Eh... ¿Qué te digo? Hay otras cosas... Que ya uno se enfoca... Cuando uno está un poquito adulto... Que no... Que no es solamente la pasión... Sino que también hay que pagar la cuenta... Que hay que comprar la gasolina... Hay que decir... Ok... Entonces esas cosas... Como instrumentista... Quizás tú lo puedas lograr... Pero tú tienes que tener mucha demanda... Y como tú eres solo... O sea... Si tú no estás... Bien... De salud... Si tú no estás en... O sea... Tú no puedes ocupar dos lugares en el espacio... Claro... Entonces hay que tratar de diversificarse... En la música... O sea... Producir... Componer... Buscar la manera de... En la parte... Vamos a decir... Económica... Diversificarse... Claro... Y ya... Y ya para cerrar... Vamos a decir con el sitio de preguntas... Y ya que escuchamos... Que a mí me deja como... A mí me deja muy... Me deja... Un bonito sentir... El hecho de que... Tú... Expreses... Eso... Expreses el hecho de que... Como instrumentista... Ya hoy... En el 2021... No podemos pensarlo como... Como la única fuente de empleo... Como músico... Eso... Eso me gusta mucho... Y me gustaría que... Mucha gente... Comience a pensar eso... Porque incluso... También eso... Eh... Hace... Que como músico... Eh... Conozcamos nuestras posibilidades... Porque tenemos muchísimas posibilidades... Que no solamente es tocar... Entonces... Si no nos vemos expuestos a ella... Nunca la vamos a explotar... Sí, eso sí... Y esa... Y entrando ahí... A esa... ¿Cómo hacía? A esa última posibilidad... La parte... De educador... Sí... Porque hubo un tiempo en que... Yo recuerdo... Se va el profesor... Prito... Prito... Sí... Hacer... Maestría... Sí... Y... Bueno... Eh... Ah, que Artisol está dando una clase... Ok... Pero ya después de ahí... Eh... No sé si... Si había tenido... Como decir... Tú mencionaste que ya... Tenía experiencia... Previa... Dando clases particulares... Ese tipo de cosas... Mira... Ya a partir de ahí... Como decir... Vemos a... A... A un Artisol... Que se introduce... A... A... A la educación... Como educador musical... ¿Cómo... Mira... ¿Eso se da? ¿Porque venías desde ahí? ¿O porque... Pasó eso? Y... Y nos quedamos ahí... Mira... Yo estoy dando clase... Desde los 16 años... Clase de música niños... Desde los 16 años... Eh... En la misma academia donde yo... Empecé... O sea... La segunda academia... Donde está... O sea... Que yo... En verdad fue un momento... Difícil... Donde mis padres se estaban separando... Y... Había una falta... Había una olla... Jejeje... Jejeje... Había una olla... Y el... El director de la academia... Me dijo... Mira... Porque yo estaba... Más o menos avanzado... O sea... Mira... Eh... Vamos a abrir una... Una sesión de... Para darle clase a los niños... ¿Tú te atreves? Yo dije... ¡Oh! ¡Claro! ¡Chacho! Eh... Eso también... Dar clases... Eh... Ayuda mucho... Ayuda mucho... O sea... Te reta como... Como profesor... Claro... El que tiene... El que le tiene respeto a dar clase... Porque el que no le tiene respeto... No importa... Sí... Pero te da... Te da la posibilidad... O te... Te exige... A tú... A tú aprender... Otras cosas más... Porque no te quieres quedar obsoleto... O sea... No te quieres quedar ahí... Estancado... Entonces... Eso también ayudó... A mí ayudó mucho... Eso me... Me motivó también... A seguir estudiando armonía... Incluso... Antes de llegar al conservatorio... Yo hice mi curso de armonía... O sea... Cuando llegué al conservatorio... Y yo empecé... En armonía 1... Y yo me sabía... Casi todos los temas... En armonía 2... Casi todos los temas... Armonía 3... No todos los temas... Sí... Sí... Porque es más avanzada... Pero o sea... Eh... Como educador... Empecé a dar clase ahí... Eh... Después tuve un sitio que se llamó... Se llama crossover... Ajá... Que era... Que... En Herrera... Sí... Empecé... También di clase ahí... Eh... 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 ¿Dónde más? En el conservatorio... Que... Dice... Ese año de clase... Con... Cuando Brito... Se tuvo que ir a hacer su maestría... Brito, mi hermano... Eh... Luego... Eh... Sigo dando clases... Particular... Llegó un momento en que... Eh... Me quedé con una sola... Me diaré con una sola academia... Por la cuestión de que... Había mucho picoteo... Y... Ya no tenía tiempo... Claro... O sea... Pero o sea... Después fui a una escuela de bellas artes... Donde sigo dando... O sea... Di clase en ese momento... Después hubo un lío con los contratos... Volví a reintegrarme... Ahora mismo... Estoy en esa escuela de bellas artes... Y estoy dando una clase también en el conservatorio... A los estudiantes de piano jazz... Excelente... Y entonces... ¿En qué escuela de bellas artes tu impartes clases? La escuela de... Santo... Eh... Santo Domingo Este... Ok... Esa está... Por invivienda... Algo así... Ajá... Por echarle de... Sí... Excelente... Bueno... Hermano... Atizor... Yo creo que todo lo que hemos llegado hasta este punto de la entrevista... Eh... Hemos conocido... Esa trayectoria de ese... Joven... Instrumentista... Arreglista... Como... Como se define... Eh... Educador... Que... Yo... Yo entiendo... Que... Como tú... Tú mencionabas... No... Se te dio la oportunidad... Y... Eh... Y a mí tampoco se me ha dado la oportunidad... De irnos fuera... Pero... Eh... Ha aprovechado todo... Lo que ha tenido... Eh... Disponible... Que ese... Que ese a veces... Eh... Eh... Una de... De tema de discusión... De uno como... Como estudiante de música... Eh... Con miras a ser profesional... De que a veces decimos que... 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 Faltan muchas cosas... Pero... A veces nosotros nos damos... Esa milla extra... Para estar... A ese nivel de decir... Ya... Faltan cosas... Si yo estoy... En un nivel... Vamos a decir... Con estándares internacionales... Entonces... Concluir... Cerrar todos esos ciclos... Aquí... Son los que... Eventualmente... Nos van a permitir... Ser... Competentes... Con estándares internacionales... Y me... Me deja a mí... Muy claro... Ese hecho... De que a veces... Cuando comenzamos a conocer... Cosas nuevas... Queremos pausar... Lo que estamos haciendo... Para volver a empezar... Y yo creo que... Cerrar ciclos... Es... Vamos a decir... Una cualidad muy importante... Para no visualizarse como profesional... Porque... Cuando... Llega la profesionalidad... Hay proyectos... Que aparecen... Sean de ciclo corto... Y de ciclo largo... Y si tú no tienes... Esa cualidad... De cerrar ciclos... Lo vas a dejar a la mitad... Y por eso... Tenemos muchos profesionales... De que... Son irresponsables... Con los proyectos... Y ese tipo de cosas... Pero es porque... Eso es... Como... Vamos a decir... Se vuelve un hábito... Uno entender... De que si uno comenzó... Uno terminó... Y quisiera decirte... Muchísimas gracias hermano... Por... Gracias a ti... Por ganar... De tu tiempo... Y a todo el que llegó... Hasta este momento... Esto fue... Música y Juventud... Con... El pianista... Reglista... Y el dictador... Samuel Atizor... Muchísimas gracias... Gracias a ti mi hermano... Cuídate mucho...